Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog, en este caso Lo llamo así porque de alguna manera quiero hablar con vosotros, quería comentaros alguna cosa Hace tiempo que no lo hago en este formato, en este formato, llámalo formato Llámalo más personal, llámalo de tú a tú, porque es algo que quería hablar con vosotros Que supierais todos un poco de los que sobre todo veis el canal de Youtube Y todos en general, los que me seguís de alguna manera, al final es para comentaros cosas Y es decir, tío, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué se viene? ¿Qué vamos a hacer con Youtube? ¿Qué vamos a hacer con los directos? Pues se vienen cosas, yo con los directos, a lo largo del tiempo Bueno, ya sabéis que soy padre, tengo dos hijos, tengo un trabajo aparte No me dedico al 100% a Youtube y es algo que, bueno, que sí que me gustaría dedicarme al 100% en algún momento de la historia Pero vamos paso a paso, poquito a poco, y vamos haciendo sobre todo las cosas que me gustan, tío Es algo súper importante en un canal, porque a veces lo quiero mirar como si fuera... A veces, quiero mirar los números, mirar las estadísticas, mirar los datos Y quieres hacer que funcione al 100%, que tenga éxito, que no miras como si fuera una empresa Y no puedo mirarlo del todo así, tengo que seguir mirándolo del modo, de la pasión Y es algo que, gente, los videojuegos me encantan y tengo que seguir compartiéndolos con vosotros Es algo que, pues eso, me gusta, me gusta compartir, me gusta que hablemos Me gusta que hablemos en los directos, en twitch.tv barra wolfarium Los nombro para los que no sepáis, están los enlaces en la descripción En eso lo tenéis, todo eso Pero bueno, que no vengo a hablaros de eso en concreto Sino, momento de reflexión para contaros cosas que vienen al canal Que es lo que a vosotros os importa Una es, que se viene a Youtube y a los directos ¿Qué pasa con Stardew Valley? ¿Qué pasa con Supercell Story? Con Genshin Impact y con juegos varios Con juegos varios que estoy subiendo Con los primeros vistazos, con los juegos de móvil que estuve subiendo Hay muchas cosas que he ido haciendo a lo largo del tiempo Y para que lo sepáis todos, los nuevos y los veteranos ya del canal Me gusta subir juegos de móviles que me gusta jugar Y esto va a ocurrir Se vienen, se viene, gente Se vienen juegos de móviles guapos Que os pueden gustar A mí me gustan, me flipan Y al final estáis aquí porque estamos compartiendo un gusto Y el gusto es, coño, algo que me... perdón Algo que me gusta, lo comparto con vosotros Sí, lo comparto con vosotros Stardew Valley me ha flipado mucho a lo largo del tiempo Igual que en su momento World of Warcraft Aunque ahora me tenga aburrido el juego E igual que he traído Genshin Impact Igual que he traído cosas El tema es que Youtube funciona de una manera En la que a mí me gustaría Subirlo de una manera concreta Pero al final no os lo comparte a todos Entonces, tengo que buscar un equilibrio De forma que podáis verlo Todos lo que os gusta Con los diferentes gustos que tenéis Y que tengo yo ¿Sí? Esto me hace hacer una cosa Y llevo tiempo pensándolo Y al final va a ser así Y es... Gente, los vídeos de Genshin Impact Perdón el movimiento Pero es que... Me muevo, me muevo, me muevo Mira, mira, mira ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ah, amigos Chidak Decirle hola Hola Bueno, eso Genshin Impact, gente Yo tengo un segundo canal de Youtube Que fue mi primer canal No lo sé Hay un canal de Youtube Que se llama BlizzNatics Entonces, recomiendo que os suscribáis Porque allí van a venir más vídeos Recomiendo no Suscribiros, gente Que es gratis Dale al botoncito BlizzNatics BlizzNatics Igual que mi segundo nombre Wolfram BlizzNatics Pues BlizzNatics BlizzNatics empezó siendo una tienda De productos Blizzard Nosotros importábamos Traíamos a España Y distribuíamos Y aquello se cerró Pero el canal no lo cerré Igual que el Twitter no lo cerré Porque lo llevaba yo Y al final es mi Twitter principal Wolfram BlizzNatics Arroba BlizzNatics en Twitter Pues igual que soy Arroba BlizzNatics en Twitter También está el canal BlizzNatics ¿Qué se va a venir allí? De momento Genshin Impact Toda la serie que tengo grabada De Genshin Impact Que son muchísimos vídeos Se viene allí Algún vídeo concreto Puede ser que traiga Al canal principal Wolfram BlizzNatics Porque piense Que Youtube Os lo va a enseñar a todos O os lo va a recomendar En mayor medida Al final Es porque de alguna manera Los más de 5.000 Que estáis ahí Que agradezco mil Muchísimas gracias gente Los más de 5.000 Que estáis Pues pueda Podáis llegar a ver el vídeo Me fastidia Esto me fastidia en general ¿No? Oye Estás suscrito a un canal Ostras Pues enséñame todos los vídeos ¿No? No solo los que Crees Youtube Que nos puede interesar Y ya decidiré yo Al menos que tengas la oportunidad De saber que hay un vídeo ahí Y luego Que tenga yo la oportunidad De decir Lo veo o no lo veo ¿Sabes? Pero como mínimo Muéstrame que hay un vídeo nuevo Entonces bueno De alguna manera Voy a jugar con eso Y de alguna manera Creo que todos los que os gusta Genshin Impact Vais a tenerlo Mejor en el canal Blitznatix Porque se va a subir allí De continuo Cada día Y en En los directos Pues ya veremos Habrá días que juegue Genshin Y voy a seguir con Stardew Y voy a seguir con Cosas que me gusten Y que a vosotros también os gusten ¿Vale? Pero en definitiva Se van a abrir también Juegos nuevos Esto A ver Al segundo canal Blitznatix Que sepáis que no solo Subiré Genshin Impact Vendrán más cosas El que Lo iremos viendo Poco a poco Yo iré avisándolo Seguramente en vídeos como este Ya veremos Pero suscribíos Y así lo veréis ¿Vale? Lo dicho Seguro 100% Todos los vídeos De Genshin Impact A partir del episodio 9 Se vienen Al canal Blitznatix Así que Campanita Suscribíos Esas cosas varias Ok Los directos Seguimos haciendo directos De juegos varios Por ejemplo Ahora mismo En estos momentos Tengo una clave De nuevo juego Basado en Stardew Valley Juego 3D Basado en Stardew Valley Y en Story of Seasons Que se va a venir al canal Tengo una clave Me la ha pasado la desarrolladora El juego no sabe todavía Y eso Pues seguramente Lo jugaremos en directo Haré un vídeo Resumen Y ya veremos Donde subo cada cosa Pero como eso Es algo que La mayoría de Suscriptores Del canal De Genshin Impact Os gusta este tipo de cosas Pues No lo sé Como lo dividiré Pero lo vais a ver En las dos partes ¿Vale? Pero que sepáis eso Los directos se van a cambiar Con juegos que me gustan Como Genshin Stardew Valley Seguiremos haciendo cositas Poco a poco Cuando me apetezca Porque no me quiero saturar Me ha pasado algo con Esto lo comenté Lo he reído en directo Y es que Me ha pasado Me pasa a veces Cuando me gusta algo muchísimo Lo exprimo Lo exprimo tanto Que me agoto Y tanto que para volver A poder Ponerme con ello Necesito Separarme de ello Necesito Tomar aire Tomar Distancia Distancia Y entonces Volver y cogerlo Con ganas Y eso gente Es lo que me ha pasado Con el Stardew Valley Fue muy heavy Después de mucho tiempo Sin jugar Volví a hacer un directo Y conseguimos cosas nuevas Me lo pasé muy bien Fue un rato guapísimo Muchísimas gracias A todos los que estuvisteis En el directo Y muchísimas gracias Esto hay que decirlo A todos los que apoyáis el canal ¿Vale gente? Eso Directos Seguimos haciendo directos Lo que no va a ser diario Va a ser cuando me venga bien Cuando yo esté motivado Con estado de ánimo Bueno como para decir Vamos a pasar un buen rato ¿Vale? Porque si yo no estoy 100% bien Anímicamente Como para hacer Motivado Como para hacer un directo No va a ser un buen directo Porque no Yo que sé tío Yo quiero que me veáis contento ¿Sabes? Y que pasemos un buen rato Y que vosotros Que os comparta ese positivismo Eso es lo que quiero en mis directos Que tengamos alegría Y que pasemos un buen rato Si yo estoy de mal rollo No voy a pasar alegría Así que eso Haremos los directos No va a ser todos los días ¿Puede que en algún momento puntual Coincida que hago varios días seguidos? Pues sí Depende de mí De cómo esté ese día De cómo me haya ido el día Con los niños Con mi mujer Con el trabajo Con las mil cosas que hay que hacer en casa Tú sabes ¿Vale? Más cosas Más cosas Seguí en el canal de vídeos Primer vistazo De juegos De PC Y móviles Me he montado una escena nueva En el ordenador Con el OBS Y puedo compartir La pantalla del móvil Para poder grabar los juegos de móvil De una manera que me va a gustar más Porque la cámara estará mejor Vosotros veréis la pantalla completa del móvil Y así me gusta más Poder compartir los vídeos de móvil De juegos de móvil Porque yo juego un montón de juegos de móvil Que me gustan Y que pueden veniros bien Sabéis que a lo largo de la historia Del canal de YouTube Y si no lo sabéis Os lo digo ahora He ido subiendo juegos de móvil Que están guapos ¿Vale? Que están guapos Que molan Para echar unos ratos Que son gratis Que todos tenemos móvil o tablet O casi todos Y bueno Pues podemos compartir por ahí otro gustillo Juegos como Rush Royale Que me ha flipado mucho Te lo nombro ese Por decirte uno ¿Vale? Pero hay muchos juegos Idle de gestión Que me gustan Hay muchos juegos Varios que me gustan Y que quiero compartir con vosotros Y eso Siguen llegándome Claves de juegos Que no han salido todavía Y que seguirán Viniendo al canal En fin En resumen Gente Que se vienen Más vídeos Al canal de YouTube Principal WorldFiveMixNatics Orientados Para que el máximo de personas Los podáis ver Y os guste Y YouTube lo comparta Otro tipo de vídeos Se vienen al canal secundario De momento va a ser Genshin Impact Pero no descarto Que vengan más vídeos Es más Ya os lo digo Va a venir más vídeos De que yo que sé ArrobaLixNatics Suscribidos Lo iremos viendo ¿Vale? Sobre la marcha Y los directos Cuando esté 100% Anímicamente contento Motivado Y con ganas Nos veremos en Twitch.com Haciendo directvities Y pasando un buen rato Como el último día Que me lo paso muy bien De verdad Y que se van a seguir Viniendo primeros vistazos Y vídeos de cosas Que me molan Y ya decidiré yo A qué canal lo subo Pensando En cómo lo va a compartir YouTube Para que Podáis verlo Es que me fastidia Me sienta mal Me enfado Cuando ¿De qué sirven Para qué sirven Los suscriptores En el canal? ¿De qué sirven? En el sentido De que Si no sabes Que hay un vídeo nuevo No tienes la oportunidad De decidir Si lo quiero ver o no Y sé que YouTube No lo comparte A todo el mundo Y eso es algo que Me fastidia Porque el cómo está Funcionando esto No me acaba de gustar Y sé cómo funciona El algoritmo ¿Vale? Yo soy especialista Sobre todo en Google YouTube es de Google El algoritmo Sé que funciona De manera diferente Que las búsquedas En Google Pero tiene mucho De similar Sé cómo funciona Pero es que Eso No termina De gustarme Cómo funciona Un canal de YouTube Como tal ¿Vale? Pero es igual Yo lo que haré Es por el bien Vuestro y mío De que de alguna manera Las cosas Que suba A donde estéis Os gusten más Y podáis verlas En fin Ya está Ya he contado muchas cosas Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Nos vemos En más vídeos Y directos Adiós